Familia, ya tenemos las noticias del mes de marzo, tenemos el se avecina cambios Y bueno, parece ser que sí va a ser un muy buen mes Hola, ¿qué tal? Se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Empecemos por el avance del duelista legendario que ya sabíamos que es Shun Ya nos están confirmando cuáles van a ser sus nuevas recompensas El UR Asaltarropas, Halcón Revolucionario y la SR Planius Doloroso Que creo que esta ya la habíamos visto en filtraciones pasadas Entonces, si era una carta que esperábamos que llegara De hecho, creo que incluso mencioné que lo más probable es que iba a ser ya sea por su edad de nivel o su evento Y bueno, el Halcón Revolucionario es el rango 6 según yo Entonces con eso podemos inferir qué rank ups van a llegar De todas maneras les voy a hacer un video particular de eso De qué cartas podrían llegar de los Asaltarropas Sé que es Asaltorrapas, pero me gusta decirle Asaltarropas Así que no olviden suscribirse al canal y activen el botón de la campanita Para no perderse de ese video Vale, entonces ahora sí vámonos a las noticias del mes Vámonos al se avecina cambios Primero, investigaciones de misiones de Duelings Esto es un secundario, simplemente es para completar lo de Shun Luego tenemos gran premio de turboduelos Como ya habíamos visto en filtraciones pareciera que iba a haber turboduelos Como mencioné, inferí que iban a ser de los primeros eventos del siguiente mes Y después iban a haber creo que Tag Duels Vamos a ver si también hay Tag Duels Pero bueno, este evento de turboduelos Además de traer alguna nueva motito También va a traer la nueva carta UR Naga Reptilica Y la carta SR Símbolo de Herencia Vamos a ver las cartas La primera, la UR Naga Reptilica Esta carta no puede ser destruida en batalla El ataque de cualquier monstruo que batalla con esta carta se convierte en 0 al final de esa Battle Phase Durante tu End Phase, cambia esta carta en el campo en posición de defensa boca arriba a posición de ataque boca arriba Ok, entonces siempre sí o sí tiene que estar en modo de ataque para el turno oponente Y no dice que no recibas el daño Entonces siempre vas a estar recibiendo el daño Pero ya los monstruos van a tener 0 ataque una vez que te ataquen a este wey Entonces, más o menos Igual y con algún deck que puedas hacer que no recibas el daño Podría estar muy bueno Y la otra, símbolo de Herencia Igual ya la habíamos visto antes Y lo que había mencionado Esta sí la podrían poner donde sea La verdad, digo que sí podría ser relleno de caja Pero que la veía más como algo de candacartas o algún evento Dice, solo puedes activar esta carta Mientras haya tres monstruos con el mismo nombre en tu cementerio Selecciona uno de esos monstruos Invoca mediante una invocación especial en tu campo Y equípalo con esta carta Cuando esta carta es destruida Destruye el monstruo equipado Básicamente es una forma de revivir Ya va a haber una forma de revivir free to play El problema es que tienes que tener triple mono del mismo nombre Entonces, si tienes algún deck que cambie sus nombres Como Blue Eyes, no me acuerdo si en el cementerio también cambian su nombre Ya podrías revivir un Blue Eyes precisamente Vale, continuamos entonces Luego tenemos el Bingo Misión de la guía de turista Eso simplemente es evento secundario Junto con el evento PVP Que son los turbo duelos Luego tenemos Aparece cierto personaje Un nuevo personaje aparecerá en el mundo de duelos Vénsela en un duelo Y consigue una carta nueva como recompensas Ahora, vénsela no significa que tiene que ser femenino Ya hemos visto millones de veces Que siempre ponen esto Aunque sea masculino Lo que sí nos importa es la frase Si te acercas más El inferno te quemará La verdad, no tengo la menor idea Pero por suerte Los de Reddit siempre hacen un muy buen trabajo Analizando la frase en japonés Viendo qué personaje la dice en japonés Y bueno, parece ser que el personaje es Quintón Precisamente el que habíamos visto Que habían puesto el ID Ya empieza a aparecer Entonces este va a ser nuestro siguiente personaje Para Sexal Tal vez para Abril o para Mayo Aunque lo más probable es que Abril sea Personaje del mundo de Brains Y yo sé que algunos aquí también Pensaron que podría ser Atticus Con sus Red Eyes Por lo de Inferno También porque yo lo dije en mis predicciones Pero bueno, sí va a ser Quintón Incluso hay memes de que la gente Quería que fuera Atticus Pero va a ser el personaje de Quintón Vale, seguimos entonces Este es un evento secundario también De hecho, primero que va a empezar justamente Con ser terminando el Gran Premio Turbo Duelos Y luego tenemos, ahora sí Duelos Tag precisamente Otro evento que ya sabíamos Que tenía que llegar en este mes Vale, y las cartas nuevas que van a dar Es el Musurritmo El Genio de las Guitarras Y la SR Telaraña Vamos a ver las cartas Primero, el Musurritmo Necesitas dos monstruos de nivel 3 Cuando un monstruo Exit Genio Que controles Ojo, este también es un genio Este atacando a un monstruo de tu adversario Durante el Damage Step Puedes acoplar de esta carta un material El ataque del monstruo atacante Se duplica hasta la End Phase Solo puedes usar este efecto una vez por turno Ok, no está mal Digo, yo creo que es como una opción Para los que puedan hacer Exit 3 En caso de que necesiten superar algo de ataque Digo, la verdad es que no es un efecto super wow Pero en ciertas situaciones Sí va a ser bueno Y luego tenemos la SR Telaraña Es una carta de campo Si un monstruo declara un ataque Se cambia posición de defensa Al final de la DM Step O sea, es que decir El ataque sí va a pasar No puede cambiar su posición de batalla Hasta la End Phase Del próximo turno De su controlador Mientras esta carta Permanezca en el campo Uff Pero bueno Si le hacen un tifonazo Ya te libras de los efectos de esta cosa Entonces No está mal Es simplemente una carta Para hacer un poco de tiempo Vale Luego de los eventos de DueloTax Tenemos finales de Marzo Obtén un nuevo duelista legendario Ah, por si no lo dije El de acá no es desbloqueable Obviamente Como dije Sería para otro mes Marzo-Abril El que sí va a ser desbloqueable Es este personaje Colabora con tus amigos Para obtener recompensas Como gemas y cartas Quiere decir que va a ser un rey duelo Más probable Entonces Un monstruo gigante Y su frase es No hay esperanza Solo hay desesperación Aquí por suerte Si es un poco más obvio Quien es este personaje Es el boss final De 5DS Es Zone O Z1 Como le quieran decir Y con este Este mundo será el primero En tener el boss final Dentro del juego Bueno Quitando Diem Porque Diem En realidad El boss final Pues es Yugi vs Yugi Y eso lo vimos Hasta que salió el mundo De DSOD Entonces No podríamos considerarlo Por ahí Pero sí A diferencia de GX Que todavía no ha salido Darkness Pues me impresiona Que ya estén sacando A este personaje Pero sí Era el siguiente Después de Aporia Después de todos Que ya han sacado antes Vale Y por último Tenemos circuito de misiones Obtenen recompensas Gemas y cartas Y ya estamos Si es un muy buen mes Ya nos están diciendo De dos personajes Ya sabemos que este mes Será Zone Y que para un futuro mes Será el Quintón Y aparte también Buenas cartas En los eventos Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye